Es oficial, Alfredo Arias no continúa más al mando del Deportivo Cali. Teófilo lo quiere en la Selección Colombia. ¿Qué dijo Marcos que ha sido presidente del Cali sobre la salida de Alfredo Arias? Dúdame, habla sobre su posible fichaje sobre el Deportivo Cali. ¡Hola! Sean bienvenidos a esta Depor Cali News. Bueno gente, empezamos con esta noticia. Es oficial, Alfredo Arias no es más del Deportivo Cali. Una mañana bastante tensa se vio en la terna al Deportivo Cali. Todo parecía indicar que Alfredo Arias seguiría en conjunto su carrero. Sin embargo, la última hora se tomó otra determinación. El DT Uruguayo no es más entrenador del Deportivo Cali. Así le informó el cuadro de su carrero a través de un comunicado oficial. La asociación deportiva se permite informar a los asociados hinchas y a la opinión pública en general. Que ha llegado a un acuerdo con el director técnico Alfredo Arias y con el preparador físico Ignacio Berriel. Para su escenación en la institución. Estamos encargados de la dirección técnica y preparación física del equipo profesional. A los profesores Italo Servino y Mauricio Guzmán. Respectivamente, mientras se define el cuerpo técnico que asumirá en propiedad. Los profesores Arias y Berriel. Todos nuestros agradecimientos y los nuevos proyectos que emprendan. Escribió el Deportivo Cali. Arias salió de la dirección técnica del cuadro. Aguaya y Caucano tras llegar a un acuerdo con la directiva. Llegó en conjunto a su carrero en la casilla 13.01.34 posible. Este es el noveno entrenador que se va a la Liga Betpleiter. La salida de Jorge Luis Bernal de Patriota. Amaran, Toperea, entre otros. Pues bueno gente, es oficial la salida de Alfredo Arias del Deportivo Cali. ¿Ustedes qué piensan de la salida de Alfredo Arias? ¿Era bueno que se fuera o habría que esperar? Déjenme en los comentarios qué piensan ustedes. Si Alfredo se debería ir, quedarse, esperar. Porque ahora se vienen tres clases contra América. Dos por Copa y uno por Liga. Pues para mí, si sea sincero, yo quería que también se fuera. Listo, pero digo bueno. Y si lo hubiera ido bien contra América, puede seguir. Pero si no, pues gracias por todo y vete. Pero como se llega a un acuerdo, ya no va a ser más directo. Incluso los directivos interinos van a ser los que van a tomar la rienda hasta que llegue un nuevo entrenador para el Deportivo Cali. Pero ya lo veremos en los próximos días. Una noticia que sorprendió a más de uno. Que decía así, que tengo que regresar a la Selección Colombia. En pie de Carlos Antonio Vélez, periodista reconocido de Winesport y Radio RCN. La Selección Colombia aparece en el quinto lugar de la tabla de posiciones de la eliminatoria sudamericana Agatarto 2022. A pesar de que solo ha sumado dos puntos en los primeros dos partidos de la triple fecha en septiembre en las clases de catuario de la Comebol 1-1 con Bolivia en La Paz y otro empate a un gol con Paraguay. En su función tiene a Colombia vivo, aunque comprometió en las aspiraciones mundialistas. Hay cosas que todavía preocupan en la Selección Kirgui y Reynaldo Rodríguez. Carlos Antonio reconoció como en 13 Buenasport y el RCN Radio lo puso pensativo a la falta de generación de huevo ataque. Su columna diaria en el programa Planeta Fútbol de Antena 2-Bere lamentó que se utilizan atacantes o extremos como mediocampistas abiertos y no tiene un nombre que sirva de conector, diferente a un Fernando Quintero que todavía no está en condiciones de jugar 90 minutos. Está para un buen rato. Es por eso que Carlos Antonio se aventuró a tirar nombre conmoción para Reynaldo Rueda. ¿Qué bueno sería tener un conector? Esa función la podría cumplir muy bien Teófilo Gutiérrez y el mismo, el que juega en el Cali. Si le dan opciones a Félix Cout, ¿por qué no se la dan a Teo? Fue pedido del respetado comentarista. A sus 36 años Teófilo carecía. ¿Caería bien en la idea de Reynaldo Rueda? Dice Vélez, Teo, está jugando, no estamos hablando de un equipo que está parado, que no está compitiendo. Me parece que jugando al fútbol no sería muy útil. Teófilo hace el esfuerzo. Carlos Antonio sugirió a un este millonero que ya estuvo trabajando con Reynaldo en la selección. Hay otro que es Cristian Arango, él ya estuvo con Reynaldo. Es un jugador que utilizable que se ha ganado el derecho a lo que lo miren. Son jugadores que dinamizan y le quitan responsabilidades a esos nubes que estamos rotando. Ahí apunto Carlos Antonio Vélez. Pues bueno gente, eso fueron a declarar a ser de Antonio Vélez que dijo que quiere ver a Teófilo Gutiérrez jugando como un campista creativo. Porque él dice, él no está parado, él está constantemente jugando con el deporte de Cali. Pero todos sabemos que ya tiene 36 años. Y si llaman a Falcao que tiene casi la misma edad, ¿por qué no llamar a Teófilo? No sé gente, ustedes sí me dicen. Teófilo podría llegar a la selección Colombia o ya lo ven como que muy acabado para la selección. Porque le digo, Falcao no es que esté finito, tampoco es que esté muy mal. Pero, si puede llegar Falcao, ¿por qué no Teófilo? Te lo leo acá abajo en los comentarios. El problema que tiene Porteo Cali para encontrar un director técnico. El equipo azucarero confirmó la salida de Alfredo Arias. Este Porteo Cali confirmó ese lunes 6 de septiembre que el Uruguay y el Alfredo Arias no continúan el cargo de directivo técnico después de la derrota 2-0. Sufrí ante Porteo Paz en la fecha 8 de Liga Bad Play. Con Arias también se despide la institución azucarero preparó el físico Ignacio Berriel. El uruguayo deja el conjunto de 5-0 con 9 puntos tras 2 victorias, 3 empates y 3 derrotas, lo que tiene en el puesto 3 de la Liga. Aunque está clasificado a corte final de la Copa de Play, el rendimiento del equipo obligó a los directivos a tomar la decisión. Tras anunciarse la salida del entrenador, se empezó a revelar la baraja a candidatos para su reemplazo. Se destacan nombres de como Rafael Duhamel, Diego Aynson Umaña y Mayer Candelo. Sin embargo, así es un aspecto que le dificulta al cuerpo electivo llegar a un acuerdo con cualquier técnico. Es que se tiene previsto que el ciclo de Marcos Casio como presidente del Deporte de Cali termine a mitad de año del 2022. Por lo que sería inapropiado que la actual Junta Directiva haga un contrato que acceda el tiempo en el que esté a cargo de la institución. Por otro lado, los grupos de socios del equipo Sion Ponocione han señalado que están al tanto de las acciones actuales de directivo. Teniendo en cuenta dicho tiempo que le resta al frente del Deporte de Cali. Lo anterior tiene relación con los rumores que señalan que Rafael Duhamel habría pedido dos años de contrato para ser el nuevo entrenador del conjunto azucarero. Pues bueno gente, tal y lo que dice el presidente sobre el Deporte de Cali es que tiene problemas para contratar técnico porque le queda de aquí a diciembre y saber si lo realigen o no. Y pues, Duhamel es como el más barajado, pero está ahí en Zonomaña, está también Mayer Candelo. ¿El Zonomaña? No me disgusta. Se dirigió a la América, lo hago campeón. ¿Por qué no? Mayer Candelo todavía creo que le falta un poquito más para llegar al Cali. ¿Y por qué no? Recientemente el Cali de Medellín borilló conmigo. Ya ganó la Copa de Play con Medellín. ¿Por qué no llegar al Cali? Y darle un poco de jerarquía al equipo porque el equipo está como un poquito rebelde. Entonces para que llegue y ¡tum! Con su poderío, con su carácter llegue y ¡pum! Sentía al Cali y me dijo, así es que me tengo que ver, ha sido unas cosas. ¡Pum! Pero si llega a Duhamel tampoco le di a mal porque estuvo su pasado como arquero al Deportivo Cali en la escala de los 90. Pero si llega como técnico, pues, él tiene el peso que ya dirigió a selecciones como Venezuela. No sé tú, ¿cuál dirigiría? ¿Si a Bolillo? ¿Mayer? ¿Ensonomaña? ¿O Duhamel? Déjame en los comentarios cuál de los cuatro técnicos te gustaría ver en el Deportivo Cali. ¿Qué ha dicho Duhamel de la opción de dirigir al Deportivo Cali? Confirmar la salida de Alfredo Ares y los primeros nombres que surgieron para hacer el DT del Deportivo Cali aparece Rafael Duhamel y su estudia con el gloco marquero. Y ya ha hablado de la posibilidad de llegar como DT. El dirigente del 2010 empezó un país natal con estudiantes de Mérida. En su carrera además se hizo cargo de la creación venezolana sub-17, portuola, la selección sub-20 y la mayores. Además del Atlético Minero en Brasil y la Universidad de Chile. Es la última experiencia del hotel. La terminó el pasado 6 de la honor a salida y su nombre es Surya Conmoción entre los hinchas del Deportivo Cali. En el cuadro de la delanco hay muy buen reporte del pasado Rafael Duhamel de Sur contra el 98-2001. Tras atajar en Argentina con Quilmes, fue el arquero de la consecución de las séptimas del 98-2001. Estuvo en la final de la Copa Libertadores del 99. Se fue para millón del 2001 dejando gratos momentos y adquiriendo un cariño especial por el club. Así lo dejó en claro recientemente el año anterior en un Instagram Live junto a Víctor Bonilla habló de eso y la posibilidad de ser el entrenador del equipo en el futuro. En ese momento está iniciándose el proceso Alfredo Conaflora y por eso el venezolano fue respetuoso en ese sentido. Fue en abril cuando dijo, hay que seguir preparándose y esperar, será un sueño hecho realidad. Hoy estamos hablando de eso con mucho respeto con el profesor Ariad, que es un gran técnico, está haciendo un maravilloso trabajo. Como jugadores que vivimos tanta experiencia en Deportivo Cali hagamos un trato con Víctor Bonilla. Si tú llegas al primer equipo me llevas de preparador de arquero y si yo llego al primero, llevo como entrenador de delanteros. Hoy en día, el hombre Rafael Duda me la parece como opción para ser el entrenador que toma el cargo de la salida de Alfredo Arias, según versiones del periodista Diego Rueda Caracolra de Unesport. El diálogo entre él y la directiva, la diferencia es en que él solicita un contacto hasta diciembre del 2022 y el equipo se lo puede hasta junio del próximo año. Y pues aquí está el comunicado del Deportivo Cali que dice Santiago de Cali, 6 de septiembre del 2021. La institución de Puerto de Cali se permite informar a los asociados sin hechos y la opinión pública, en el que llevan un acuerdo con el tratamiento técnico de Alfredo Arias con el preparador físico Ignacio Berriel para su desvinculación de la institución. Estarán encargados de la dirección técnica y la preparación física del equipo profesional los profesores Ítalo, Servino y Mauricio Guzmán, respectivamente, mientras se define el cuerpo técnico que asumirá en propiedad a los profesionales Arias y Berriel todos nuestros agradecimientos y los mejores éxitos en los próximos nuevos emprendimientos. Pues bueno gente, sigue sonando cada vez más fuerte la llegada de Rafael Dudamel, director técnico del Cali, solo le quiere dar a Saúl, pero Rafael Dudamel pide hasta diciembre del 2022. Ya veremos si esto va por buen camino y en los próximos días ya veremos si Rafael Dudamel es nuevo director técnico del Deportivo Cali, pero por el momento no hay nada escrito, solo los técnicos interinos se van a hacer cargo del Cali en estas próximas fechas que se vienen los 3 clásicos consecutivos contra América de Cali. Y pues bueno gente, esta fue una noticia aquí, ya no olviden de como siempre like, comentario, suscripción, seguirme en tus redes sociales, acá abajo en la parte de la descripción te dejo los vídeos, no olvides de como siempre la campanita para que YouTube te notifique cuando yo esté subiendo un vídeo nuevo. Yo me despido por el día y nos montaremos en una próxima ocasión, adiós. ¡Gracias!